¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Monterrey y el Cruz Azul por las semifinales de Clausura 2024 hoy jueves 16 de mayo? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Monterrey viene de eliminar a Tigres en los cuartos de final, los rayados ahora se preparan para iniciar estas semifinales en casa y ganar este primer encuentro, pero al frente estará el Cruz Azul que viene de eliminar a Pumas, la máquina espera sacar un resultado positivo para luego definir de local. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 9 pm, para Estados Unidos a las 8 pm tiempo del Pacífico y a las 11 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Canal 5, TUDN y en streaming por VIX Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. Las semifinales del Clausura 2024 nos traen un partidazo entre el Monterrey y el Cruz Azul. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.